Hola, buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Hola Pepita. ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de que llegas el jueves para volver a encontrarnos por aquí todos de nuevo, ¿no? Sí, yo también. ¿Ya se os ha pasado el frío en Madrid? Sí, se nos ha pasado el frío, ya por fin no tenemos nieve en las calles, ya parece que van recogiendo las ramas de los árboles y bueno, vamos recobrando la normalidad, así que muy bien, muy contentos. ¡Qué bien! ¿Por ahí qué tal todo, Pepita? Pues por aquí está nubladito y casi como nevando, o sea, es agua-nieve, no nieve en lo que es la nieve, pero vamos, hace fresquito. Yo he ido a ponerme otras zapatillas porque al estar así sentada, quieta, mis pies se quedan fríos. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos, un jueves más. Como decía al principio eso, ¿no? Llevamos tres jueves de este segundo ciclo y ya vamos viendo por ahí, pues eso, gente que conocemos de hace mucho tiempo y otros que nos vamos conociendo de estos jueves en las reuniones. Hoy tenemos la suerte de contar con la colaboración de la editorial Edelsa Anaya, como sabéis es otra de las grandes del Mundo L. Les damos las gracias por acompañarnos siempre en todos los proyectos que hacemos. Y hoy vamos a tener con nosotros a dos autoras de uno de sus manuales, del manual Experiencias, y son coautoras del nivel B2. Ellas son Mila Sánchez y María Cabot. Van a hacer entre las dos el taller, bueno, una parte teórica y a continuación parte práctica. Irán intercambiando un poco esta dinámica. Tanto Mila como María son profesoras de español, pero además también formadoras de profesores. Así que, bueno, cuentan con la experiencia del aula, que como siempre os digo, todas las semanas es lo más importante tener la experiencia del aula, saber a quién nos dirigimos en este tipo de webinarios, y que no queremos clases magistrales, sino que como siempre estamos haciendo, pues mostraros todos los recursos posibles para que podáis utilizarlos después en vuestras aulas. Gracias. Como todas las semanas, vamos a seguir funcionando exactamente igual. Todas las preguntas que queráis las podéis plantear en el chat. Mi compañero Jesús Palomares, director de recursos en la red, y también David Sousa, que en nombre de la editorial Edelsa Anaya, vamos a estar pendientes del chat para todo lo que queráis ir planteándonos. Y al final, como siempre, una vez terminada la presentación del taller, cuando Mila y María hayan terminado, pues haremos la ronda de preguntas, les trasladaremos todo lo que queráis comentar. Como siempre, esperamos que lo disfrutéis, esperamos que os resulte útil, nos encantan los comentarios, porque valoramos muchísimo todo lo que nos queráis compartir para seguir aprendiendo, como siempre. Y por mi parte, bueno, pues creo que poco más. Voy a dar paso a Mila y a María para que, si quieren presentarse al principio o directamente empezar con los contenidos. Bueno, pues yo creo que podemos empezar. Hola, Mila. Buenas tardes. Antes de empezar, veo en la plataforma que como anfitrión está Jesús y necesitaremos Mila o yo, una de las dos a ser anfitrionas para poder gestionar lo de compartir pantalla y todo eso. Pero se puede, ¿no? Ya estoy compartiendo, creo. ¿Te ve la pantalla? Sí. Vale, pues sí, por ahora, si luego tenemos algún problema, ya lo arreglaremos. Pero se está viendo ahora, ¿no? Vale, se ve, se ve. ¿Sí? Perfecto. Sí, ahora se está viendo lo que compartimos. Gracias, Mila, gracias, María. Vale, vale. No, gracias a ti, Susana, por esta presentación y gracias por invitarnos a este webinario. Y, bueno, gracias también a todos los asistentes por acompañarnos en esta experiencia, ¿no? En la que vamos a intentar hacer un recorrido muy práctico para ver cómo podemos implicar a nuestros alumnos y convertirlos en los verdaderos protagonistas, ¿no? Del proceso de aprendizaje y enseñanza. No sé si por mis orígenes manchegos, pero yo soy muy dada a las citas y a los refranes. Y por eso me gustaría comenzar con unas citas. Unas citas que nos invitan a la reflexión y que también son el leitmotiv de este taller. Es posible que algunas os suenen, sobre todo porque ya tienen algunos añitos, ¿no? Las dos primeras. Pero lo que yo creo que puede resultar sorprendente es que ya Sócrates se planteara el papel del profe no como un mero transmisor, ¿no? De conocimiento, sino como luego recoge Einstein, mucho tiempo después, como el promotor de situaciones de aprendizaje para... Ay, perdón, que me he saltado la diapositiva. Decía que como ese promotor, ¿no? De situaciones de aprendizaje para... Pero tanto María como yo no tuvimos ninguna duda a la hora de incluir la cita del profesor Medina. Porque a pesar de su aparente simplicidad, creemos que dice algo muy significativo. Es que la motivación no es un estado, es un resultado. Es decir, que los estudiantes no vienen con la motivación de casa o no tienen por qué estar motivados cuando entran en clase. O puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Pero en todo caso, tenemos que conseguir que lo estén. Y a veces lo más difícil que se mantenga, ¿no? Bueno, como veis, no estamos en realidad descubriendo el Mediterráneo. Pero lo que sí quizá nos puede resultar llamativo es que si desde hace casi 25 siglos se están barajando estas ideas, sobre cuál debería ser el papel del trofe y del alumno en clase, pues nos preguntamos por qué sigue siendo un tema de actualidad. Y creemos que sigue siendo de actualidad porque seguro que alguna vez, o más de las que nos gustaría, nos hemos encontrado ante situaciones en las que percibimos o intuimos que nuestros estudiantes no están muy motivados, queríamos, ¿no? Y a veces su lenguaje corporal nos envía algunas señales. Incluso nos alertan. Podemos llegar a estar incluso bastante seguros o completamente seguros de que, ¡ay madre! Los estamos perdiendo, ¿no? O los hemos perdido. Y recuperar esto sabemos que es difícil en la clase. Uno de los principales obstáculos con los que nos enfrentamos los profes en el aula es la dificultad para captar o mantener la atención de los alumnos, ¿no? Conseguir que se impliquen y participen en las actividades, ¿no? Pues lograr que, caramba, que disfruten con lo que les proponemos, ¿no? Y especialmente en algunas partes más que en otras, ¿no? Y yo creo que todos sabemos a qué parte nos estamos refiriendo. Quizá lo primero que deberíamos plantearnos es por qué. ¿Por qué ocurre esto, no? ¿Por qué se desmotivan? Y a veces lo fácil es pensar, bueno, pues que esto es normal, que son muy jóvenes o hace demasiado calor o están cansados, ¿no? Excusas que, pues a nosotros quizá nos hacen sentir aliviados. Pero lo ideal también sería reflexionar sobre qué parte de responsabilidad también tenemos nosotros como profes, ¿no? Y por eso os propusimos hacer el cuestionario que iba junto con la inscripción y la verdad es que os agradecemos mucho a todos los que nos lo habéis enviado con vuestra respuesta, porque nuestra intención era tantear un poco las creencias de los profes sobre el papel que tenemos en el aula, ¿no? Y las respuestas nos dicen que donde todavía nos cuesta motivar y convertir al alumno en protagonista, sobre todo es en las actividades de presentación de dramática. Y también en aquellas que tienen el objetivo de interacción oral. Todavía ahí nos cuesta darles esa autonomía. Pensamos que quizá es raro que nosotros no participemos de esa interacción. Y, pero bueno, estos porcentajes demuestran también algo muy positivo. Y es que ya hay un buen porcentaje de profes que ya lo tienen en cuenta, por lo que aportan en las respuestas, y que hay otra mitad aproximadamente que somos conscientes de que quizá tenemos que mejorar algo, pero tenemos ese espíritu crítico alerta, ¿no? Y queremos seguir intentándolo. Porque al final, pues lo que todos queremos es que nuestros estudiantes aprendan y disfruten en clase, ¿no? Siguiendo un poco con esta idea del papel del profe, podemos echar mano de la clasificación que hace Ander Hill sobre los tipos de profe. Como veis, primero tenemos el papel del lector, que es aquel que posee un amplio conocimiento de la materia, pero también cree que la exposición a la lengua es suficiente para aprenderla. El profe es el absoluto protagonista de este proceso de aprendizaje-enseñanza y los alumnos quedan relegados como, bueno, menos agentes ahí, pasivos, ¿no? Que recogen toda esa sabiduría, que despliega a su mentor en lo que solemos llamar, pues, clases magistrales. Dicho así, parece que este tipo ya, pues, no va con nosotros, ¿no? Pero si pensamos en algunos momentos de nuestra clase, por ejemplo, como decía antes en la presentación de gramática, no es tan descabellado visualizarnos así, ¿no? En algunos momentos. Ander Hill también nos pone al profesor como papel en el aula y es aquel que conoce la materia, pero también la metodología para enseñarla. Por lo tanto, es más eficaz. Emplea diferentes técnicas y actividades para que los estudiantes desarrollen un papel más activo, realizando diferentes actividades con objetivos diferentes. Es decir, que al final, pues, tiene más en cuenta a los alumnos de la clase. Y, finalmente, Ander Hill nos habla del facilitador, que aparte de conocer la materia y la metodología, intenta generar un clima psicológico propicio para fomentar un aprendizaje de alta calidad, ¿vale? Tanto en la preparación como en el desarrollo de la clase, considera lo que pasa dentro de la persona y entre las personas. Es decir, tendría en cuenta todo el tema de la afectividad, las emociones. Todos podemos tener momentos en la clase en los que nos podemos sentir o adoptar un papel más de lector o de profesor o de profesor y también de facilitador. Porque, en realidad, pues, lo que todos perseguimos en clase, pues, es una foto así. Una foto de nuestra clase, yo creo que así. O también, fijaos, así, está así, ¿no? Ver a nuestros estudiantes así. ¿Y cómo? ¿Cómo podemos conseguirlo, no? Bueno, bueno, podríamos empezar por crear un ambiente de confianza, de pertenencia a un grupo, que se sientan parte del grupo, en el que no se sientan cuestionados por el qué dicen o el cómo lo dicen y donde el error sea entendido por todos como un síntoma de aprendizaje, ¿no? No como algo que se penalice. También se podría, pues, fomentar el respeto, atender a la interculturalidad, la empatía, provocar retos, retos en los que tengan que esforzarse, pero que al mismo tiempo puedan conseguir. Fomentar la reflexión, la negociación, la interacción, en fin, ahí tenéis una nube de palabras en las que, bueno, se recogen algunos de estos términos y seguro que podríamos ampliarlos con muchos más. Por lo tanto, el papel del facilitador lo que intenta al final es desarrollar la participación. La participación entendida no como levantar la mano, ¿no? Cuando el profe te hace una pregunta, sino que todos los estudiantes quieran involucrarse en las actividades, sea cual sea el objetivo de esta actividad, pues esto, y además cada uno que pueda involucrarse atendiendo a sus características, a su personalidad, a su cultura. Y también tendríamos en cuenta el concepto de autonomía. Es verdad que este concepto es muy amplio, pero hoy nos centraremos en la creación y potenciación de estrategias de aprendizaje individuales en el alumno. Me refiero a que vamos a intentar provocar retos en las actividades que a través del esfuerzo puedan sentir que lo han conseguido. Esto creemos que conduciría a la motivación. Y cuando hablamos de motivación nos referimos a esa motivación intrínseca, ¿vale? Que es aquella en la que los estudiantes realizan una actividad como consecuencia del interés o la atracción que sienten por la actividad, ¿no? A diferencia de la motivación extrínseca, que también está muy bien llevarla al aula, pero en el caso de la extrínseca las razones para hacer algo provienen del exterior. Por ejemplo, un premio, una buena nota. Y, bueno, pues es verdad que desarrollar estos aspectos en la clase forma parte de las competencias clave del profesorado en él. Y así nos lo indica el texto del Instituto Cervantes, ¿vale? Os hemos puesto una especie de quesito con las competencias del profesorado pero nosotras nos vamos a centrar en las dos que tenéis subtralladas, ¿vale? En la de organizar situaciones de aprendizaje y en la de implicar al alumno en el control de su propio proceso de aprendizaje. Y dentro de estas nos vamos a centrar un poquito más en la subcompetencia que es promover el uso y la reflexión sobre la lengua. Vamos a ver si esto se tiene en cuenta en los manuales, cómo se tiene en cuenta y también si lo llevamos a cabo de forma eficaz. Para ello, hemos dividido el taller en tres bloques y a través de algunas actividades veremos si es posible fomentar esa autonomía, la participación activa y, por lo tanto, la motivación, ¿no? A pesar de que estas actividades puedan tener diferentes objetivos. Comenzaremos por el primer bloque, las actividades con un objetivo comunicativo y cuando decimos objetivo comunicativo no queremos decir que las otras, las que tienen el objetivo lingüístico, no puedan ser actividades comunicativas, sino que en este tipo de actividades no nos vamos a centrar en un objetivo lingüístico explícito para presentar, sino que lo que vamos a hacer es más, pues eso, ver actividades en las que la comunicación prima por encima de presentar un contenido gramatical o léxico que lo vamos a ver luego en los otros dos bloques. Y para ello, os voy a dejar con María. Vale, muy bien, vamos a seguir. Vale, exacto, como ya comentaba Mila, vamos a empezar ahora a ver cómo todo lo que Mila ha estado explicando y comentando y cuáles son los objetivos en los que nos queremos centrar en este taller, vamos a verlo en secuencias de actividades. Sí, hemos seleccionado unas cuantas secuencias de actividades con objetivos diferentes para intentar ver si esas secuencias aportan todo eso que estamos comentando o si deberíamos añadir algo para conseguirlo. La primera secuencia con la que vamos a trabajar, como comentaba Mila, es una secuencia que no está centrada en un objetivo lingüístico, ni gramatical, ni léxico, etc., sino más bien actividades que dan pie a la comunicación. Pero antes de empezar, me gustaría compartir con vosotros en el chat esta pregunta, ¿qué características creéis vosotros que debería tener una secuencia de actividades motivadora? ¿Sí? ¿Cuál es la...? ¿Qué es lo que creéis vosotros que debería...? Perdón. A ver, un momentito que nos ha... Un momentito, ¿ah? María, si quieres yo te voy diciendo lo que aparece en el chat. Sí, es que ahora no sé por qué no soy capaz de ver el chat, no sé dónde está. Yo te voy diciendo lo que va apareciendo. Mira, por aquí dicen ya claridad, temas interesantes, tener en cuenta la experiencia del alumno, que tenga un tema atractivo, un objetivo, Retar al alumno, algo con lo que se puedan identificar, que pertenezca a la problemática de los jóvenes, un nivel adecuado. Vale, muy bien, perfecto. Bueno, veo que son características, todas ellas, muy significativas, muy importantes para conseguir esa motivación. Y vamos a parar aquí, Mila ha decidido cortar aquí, creo que es importante porque seguro que con todas las personas que están asistiendo tendríamos muchas opiniones, muchos conceptos. Muchos de ellos seguramente se irían repitiendo, otros serían nuevos, pero lo que me interesa ahora es que... Yo no sé por qué, no puedo ver el chat, pero vosotros que sí que lo podéis ver, que todos esos conceptos que estáis recogiendo, vamos a ver si en la secuencia que os vamos a proponer ahora están presentes, los podemos encontrar, y cuáles podríamos añadir de los que vosotros no habéis comentado. Y vamos a ver cómo trabajaríamos o podemos trabajar con esos conceptos para conseguir ese protagonismo del estudiante y también esa motivación intrínseca de la que hablábamos. Vale, vamos a empezar con la primera de las actividades, que es esta que tenemos aquí. Luego veremos la actividad, quiero decir, la secuencia actividad por actividad, pero ahora os enseño toda la secuencia completa para que tengáis una visión global de ella. Porque creo que es importante que veáis toda la secuencia desde el principio hasta el final, para que veáis un poquito que es un proceso la secuencia. Es importante tener presente, como ha dicho antes Mila, que no hay un objetivo lingüístico explícito. Y como veis o como podéis intuir quizá por la imagen del principio, toda la secuencia gira en torno a un programa de radio que se centra en el concepto del héroe. ¿Veis la imagen de la niña? Perdona María, no se ve, solo se ve la diapositiva del chat. Ah, pero sí. Sí. ¿No se ve? No, hay que pasar, tienes que pasar la página. Espera un momentito que voy a volver. Ahora. Un momentito. ¿Ahora se ve? Ahora se ve. Ah, vale. ¿Se ve la secuencia 2? No sé si tenías algo antes. Se ve. Sí, es esta. Es esta. Sí, secuencia 2, exacto, sí. Bueno, perdónate, que no lo veáis. No sé por qué no. Bueno, cuestas, cocciones técnicas, ya lo vamos ilusionando. Bueno, como os comentaba, toda la secuencia gira en torno a esta imagen que tenéis aquí, que es la de los eros y existen. Bien, y hay una primera actividad de entrada, que es esa de ahí, la actividad A. Luego una comprensión auditiva, que es la B y la C. Luego tenemos una conversión lectora, que es la D. Y al final hay una actividad de interacción oral. Y vamos a ver cómo todas esas actividades, esas secuencias, están todas ligadas, tanto por el léxico que se va reutilizando y apareciendo en todas las actividades, como por la temática, ¿sí? Por esa temática de los héroes. Y una cosa muy importante es que vamos a ver cómo cada una de esas actividades nos sirve de trampolín para lanzarnos a la siguiente. Es decir, nos da información suficiente y nos hace trabajar la actividad de manera suficiente como para poder ir a la siguiente, ¿sí? Y entrar de manera adecuada, ¿no?, la actividad. Por lo tanto, vamos a ver cómo ese programa de radio va a ser ese hilo conductor, ¿sí?, de la clase, que es un concepto muy importante, ¿no? Esas secuencias tienen que tener un hilo conductor que las una y que, por lo tanto, a través de ese hilo conductor consigamos integrar las actividades, ¿no? O sea, hablamos de que están integradas, que están unidas y que una me lleva a la otra. En esa integración de actividades, otro concepto muy importante es la idea de que las actividades tienen que ser variadas. Por supuesto, hemos visto que la tipología es diferente y veremos cómo lo que se les propone hacer también es muy diferente, ¿no?, en todos los casos. Y, además, actividades significativas para los estudiantes, pues, desde todos los puntos, ¿no? Que tengan reto, que sean cercanas a su realidad, interesantes en cuanto al tema, ¿sí? Todos estos conceptos que ya conocemos. Este hecho, el hecho de que sean variadas, significativas, permite la asimilación y la implicación de los alumnos que tienen en todo el proceso un papel muy activo, ¿sí? Y en todo ese proceso, creo que el proceso se ve muy claramente en esta secuencia y creo que es en ese proceso, en la parte de la secuencia, en la que se produce un mayor aprendizaje. No solamente en la actividad final o en alguna actividad incontenta, sino que es todo el proceso el que va creando ese aprendizaje en los estudiantes. Vamos a ver ahora, perdón, al importante del proceso, vamos a ver ahora la primera actividad. En esta primera actividad de entrada, el objetivo es llevar al aula el concepto cultural y personal de héroe. Para hablar de las diferencias que surjan entre los estudiantes y luego compararlo con la idea de héroe que presenta la imagen, ¿sí? Que veis aquí. La conversación que se genera y la relación de las hipótesis que van haciendo los estudiantes, con eso lo que conseguimos es fomentar una participación activa de los estudiantes y también una autonomía en ellos, porque están poniendo en juego sus conocimientos previos relacionados con qué creen ellos que es un héroe, con qué lo relacionan, con lo que han sido sus experiencias previas en cuanto al tema de los héroes y todo eso puede tener tanto una relación cultural, un trabajo cultural, una presencia cultural como personal. Por lo tanto, vamos a destacar de esta primera actividad el hecho de la implicación de los estudiantes, es decir, proponerles algo que les haga estar inmersos en la creación a partir de cuestiones, hemos dicho, personales, culturales, participativas, etc. Y en esa implicación poner en juego sus conocimientos previos, que los estudiantes sientan que se valora su experiencia, sus conocimientos, sus ideas, sus argumentaciones, etc. Y el otro aspecto que destacaríamos que hemos dicho es esa presencia de la competencia sociocultural, la idea de qué es para ti un héroe, tanto desde una perspectiva personal como cultural, y que ahí se cree una negociación con los demás sobre ese concepto. Si tenemos éxito en este primer paso, en esta primera actividad de entrada, tendremos alumnos siempre muchos más dispuestos y más activos en el resto de la secuencia. Así que no deberíamos olvidarnos de este paso al introducir actividades. Ya veremos cómo en las próximas secuencias habrá algunas secuencias en que esté esta entrada, otras en las que no y tendremos que incluirlas. Yo creo que es muy importante que siempre tengamos presente este punto de entrada. Vamos a ver cómo continúa esta secuencia. El centro, digamos, la parte central de la secuencia son estas dos actividades de auditiva y lectora. Y en las dos vemos claramente cuál es el hilo conductor, que ya hemos dicho antes, ese programa de la radio, que es el centro temático de la actividad. En la parte del audio, si queremos mantener una motivación alta, es necesario centrar la atención del estudiante en la tarea que presentaremos antes de la escucha. Es decir, el estudiante necesita saber qué información identificar en la audición. ¿A qué tiene que prestar más atención? No podemos dejarle solos en la audición sin ninguna tarea específica y concreta y adecuada a su nivel. De otra forma, si no lo hiciéramos así, el estrés de entenderlo todo, de sentir que tienen que entenderlo todo, puede anular sus habilidades de comprensión. Por lo tanto, eso haría bajar muchísimo la motivación y el interés por la actividad. Por lo tanto, una de las cosas primeras que debemos tener en cuenta es ese centrar la atención del estudiante a través de objetivos muy claros y muy bien definidos, previos a la realización de la actividad. El audio nos lleva a esta lectora y creo que en este paso podemos ver muy claramente cómo la información va desde lo más general a lo más concreto. Si os fijáis en el audio, las preguntas son más de por qué, para qué público es, por qué se llama de esta manera, qué día y a qué hora, etcétera. Algo muy general, para crear como un marco. En cambio, en la comisión lectora, lo que hacemos es ir a los casos personales de estos héroes que el programa de radio trata, que son los héroes anónimos en el fondo, los que hacen cosas en la sociedad para el bien de los demás y para ellos mismos también. Vamos a ver, por tanto, como otro aspecto muy importante en estas secuencias para crear una secuencia comunicativa motivadora es la idea de la dosificación de la información, es decir, vamos de más general a más concreto, porque este proceso ordenado de las actividades ayuda a que los alumnos no se pierdan, a que la introducción en el tema resulte mucho más natural para ellos, que sientan que el paso es mucho más fácil y que una cosa siempre les lleva a la otra. Es ese trampolín del que he hablado antes, un trampolín que nos lanza a la siguiente actividad casi de manera natural. Con todo esto, ayudaremos a que esa motivación y esa participación que hemos ganado al principio continúe, que no baje, que no se reduzca. La forma en la que termina esta secuencia, como hemos dicho antes, es a través de una actividad de producción, en la que a los estudiantes se les pide que valoren unas experiencias propuestas, que son esas que están aquí propuestas de manera horizontal, y que lo hagan en esa valoración según su propio criterio y según sus propias experiencias previas. Y además les pide que descubran también si su compañero o compañera lo valora igual o no y por qué. Por lo tanto, les estamos pidiendo, primero, que se impliquen en la resolución de la actividad. O sea, la resolución de esa actividad depende de su implicación. Fijaos que volvemos otra vez a una implicación similar a la del inicio de la secuencia. Hemos iniciado la secuencia haciendo que los estudiantes se impliquen, se involucren en la actividad y ahora volvemos otra vez a esa implicación también de una forma oral, también de interacción entre ellos. Estas experiencias que vemos aquí en horizontal son las mismas con las que ya se han encontrado antes en la comprensión lectora de los tres casos personales de héroes anónimos. Por lo tanto, vemos cómo hay una unión no solo temática, sino también léxica. Es decir, en estas dos últimas actividades y también en el resto de la secuencia se van reutilizando y repitiendo y apareciendo nuevamente las mismas unidades léxicas. Y esto refuerza la idea de unidad en la secuencia. Por lo tanto, vamos a trabajar también la idea de la reutilización del léxico dentro de las secuencias para que la motivación aumente. Esta reutilización del léxico también les ayuda a que la fluidez sea más ágil, que se comuniquen de manera fluida más ágil ya que no tienen que pensar en ese léxico nuevo, sino que ya lo tienen allí, ya lo han usado y ya lo han adquirido. En cierta manera. Esa valoración que les pedimos que hagan de las experiencias es una forma más que tienen de conocer a sus compañeros un poco más. Fijaos que están conociéndolos un poco más o aprendiendo de ellos desde el inicio de la actividad. Estamos pidiendo que compartan cosas. Y ese es otro de los puntos que creo que tenemos que destacar a la hora de conseguir ese protagonismo del estudiante, esa implicación y esa motivación. Es la idea del descubrimiento del otro. Es realmente muy interesante descubrir a mi compañero, saber cosas de él, en qué coincidimos, en qué no coincidimos, cuáles son sus argumentos, cuál es su cultura y en qué dependen sus argumentos esa cultura, qué relación hay con eso. Y todo eso va a crear una cohesión de grupo y una seguridad en el grupo que va a ayudar a que todo funcione mejor. Bueno, creo que todo esto son cosas que tenemos características o ejemplos de lo que podemos y debemos tener en cuenta al seleccionar o diseñar material para obtener en el aula, para trabajar o para trabajar con ellos en el aula y de esa manera conseguir y obtener esos conceptos de los que estamos hablando. Es decir, participación del alumno, autonomía en esa participación, o sea, que se involucren a la hora de resolver las actividades y todo eso nos va a llevar por lo tanto también a esa motivación. Vale, hemos visto por lo tanto muchas características en cada una de las partes que nos van a ayudar a conseguir todo eso en una secuencia de actividades muy concreta y vamos a ver ahora cómo esas mismas características también nos van a servir en otro tipo de secuencia de actividades que es una secuencia centrada sobre todo en un objetivo gramatical. Y además, al ser una secuencia de objetivo gramatical veremos cómo hay otras características que también hay que tener en cuenta y que no hemos tenido en cuenta aquí porque no hay esa reflexión lingüística en esta secuencia. Vale, pues pasamos a Mila con la que analizaremos esas secuencias de objetivo lingüístico gramatical. Vale, ¿se ve bien la diapositiva? Sí, pero Mila, tienes que quitar la parte de las notas del orador, creo. Ay, perdón. Si no se solapa. Sí. A ver, esto lo habíamos ensayado y nos quedaba bien. Súper bien. La tecnología es lo que tiene, ¿no? Vale, ¿ahora se ve bien? Ahora se ve muy bien, sí. Vale. Pues sí, vamos a arrancar ahora con una serie de secuencias, de actividades en las que vamos a presentar un objetivo gramatical. ¿Vale? Empezamos con una presentación de nivel B2 y el objetivo de esta presentación son las oraciones de relativo. Los pronombres de relativo, las adjetivas especificativas o explicativas y cuando estas relativas llevan subjuntivo o indicativo. ¿Vale? Este último objetivo sería una revisión porque ya lo han visto en un B1, pero también se contempla en esta presentación. La secuencia de actividades para la presentación de este contenido arranca con una actividad en la que tienen que adivinar cuáles son estas ciudades que veis en las fotos y también después se les propone debatir sobre un tema interesante como es la globalización y la pérdida de identidad que sufren algunas de estas ciudades. Esta sería la fase de contextualización y esta fase de contextualización tiene como objetivo activar el conocimiento del mundo, captar la atención del alumno, crear cierta curiosidad, cierta sorpresa y sobre todo un objetivo muy importante para el profe que es sondear. Sondear si los estudiantes ya usan esas estructuras que después voy a presentar. Esta información es muy útil para el profe porque nos da una idea de en qué tenemos que detenernos o hacer más hincapié o aclarar después cuando lleguemos a esa presentación. En la actividad de abajo, en la actividad B, tenemos un texto donde se describen estas ciudades y los estudiantes tienen que relacionar estos textos con las fotos que tienen arriba. Este sería el soporte donde aparecen contextualizadas y resaltadas las muestras de lengua que después vamos a presentar. Y ahora sí, ahora viene el momento cumbre y toca presentar las relativas. Vamos a verlo. Os pongo la secuencia completa de esta presentación pero vamos a ir analizándolas una por una viendo qué se trabaja en cada una y cómo se trabaja. ¿Vale? Vamos con la primera y antes de centrarnos en la actividad estaréis de acuerdo conmigo en que este contenido es muy denso, ¿no? Las relativas quizá no sea difícil pero son muchas cositas a tener en cuenta cuando planificamos esta presentación. Por ejemplo, el pronombre relativo ¿cuál se usa igual que el pronombre relativo ¿qué? ¿Cómo explicamos el cuyo? ¿Concuerda con el poseedor o con la posesión? ¿Cuándo se utiliza el artículo delante de un pronombre relativo? ¿Hay algún relativo que siempre lleva artículo o es opcional? Y bueno, pues así podríamos seguir, ¿no? Me imagino que si alguno os ha tocado presentar este contenido en el B2 pues sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Pero es que estamos anticipando lo que vamos a presentar pero es que ahora toca llevarlo a clase y bueno, pues no os voy a contar lo que se siente ahí delante, ¿verdad? porque seguro que ya lo sabéis. ¿Cómo podemos hacer que los estudiantes adopten un papel activo en las presentaciones de gramática? ¿Cómo podemos hacer que se sientan implicados y que consigan motivarse o al menos no desconectar? Pues hay una frase que a mí me sirvió de mucho y os la quiero compartir y es convertir nuestra explicación en actividades. Es decir, aquello que vamos a explicar en clase lo vamos a convertir en actividades de reflexión. De esta forma son los estudiantes los que reflexionan a partir de las muestras contextualizadas que hemos visto antes en el texto. Los estudiantes descubren cómo funcionan estos exponentes a través de la actividad. Es lo que llamamos el descubrimiento guiado y este descubrimiento guiado le da al estudiante autonomía en la reflexión. Si nos fijamos más ahora en la actividad vemos que se tienen en cuenta todos los aspectos que el profe habría anticipado previamente. Pues se atiende tanto al uso y al significado de la estructura como a las formas también. Se tiene en cuenta el registro. Pues cuál de estos pronombres que tenéis aquí se usa en contextos más formales y también se tiene en cuenta aspectos de significado. ¿Qué pronombres tiene valor posesivo? Y aspectos formales. ¿Cuál de estos pronombres o cuáles concuerda en género y número con el sustantivo que tiene a continuación? Y como veis para hacerlo los estudiantes tienen de referencia el texto que tenían antes para fijarse en esas muestras y que les ayude en la reflexión. Bien, pasamos a la actividad siguiente, la actividad D, como veis es un cuadro donde se recogen dos objetivos de esta presentación. El cuadro de la izquierda es una revisión como os decía al principio de relativas con indicativo y subjuntivo y el del lado de la derecha se refiere más a la diferencia entre relativas especificativas o explicativas pero el cuadro si os fijáis no sé si se verá bien no está completo ¿vale? El cuadro lo que se les da es la explicación metalingüística y a ellos se les pide que en la primera parte añadan indicativo subjuntivo dependiendo de la explicación y un ejemplo y en la parte de las explicativas especificativas también se les pide que pongan un ejemplo de esta forma estamos comprobando que entienden el concepto si logran poner un ejemplo del texto siempre no un ejemplo inventado recogerán un ejemplo que les aportaba el soporte de antes si tenéis que diseñar vosotros este tipo de actividades porque es verdad que no en todos los manuales se tienen en cuenta este tipo de presentaciones inductivas es muy importante que como decía si las tenéis que diseñar que los estudiantes no son la reencarnación de Menéndez Piral o de Lázaro Carreter porque a veces les pedimos que nos den una explicación pues tal cual aparece en la gramática de Bosque o de la RAL entonces vamos a intentar pues eso aportar nosotros en la actividad esa parte más conceptual más metalingüística y pedirles a ellos que con ejemplos o con explicaciones más comunicativas puedan demostrar que lo están entendiendo también es muy importante tener en cuenta que las actividades tengan diferentes grados de autonomía como veis en la primera actividad que veíamos de los pronombres relativos les pedíamos un gran esfuerzo cognitivo en este cuadro el esfuerzo es un poco menor porque al final esta experiencia de reflexión tiene que ser para ellos un reto motivador y no convertir este reto en frustración o en cansancio bien para terminar esta presentación tendríamos la actividad E en la que bueno pues los estudiantes tienen sirve para comprobar que los estudiantes entienden la diferencia entre usar indicativo o subjuntivo en las relativas es muy importante tener en cuenta que en todo este proceso el estudiante no está solo ¿vale? porque podríamos pensar que claro que como está haciendo las actividades de reflexión pues los profes nos sentamos y ya está no el profe estará ahí acompañando guiando y comprobando que lo están entendiendo también es importante elegir las dinámicas adecuadas para este tipo de actividades y es verdad que la reflexión invita a una dinámica individual pero si vemos que los estudiantes no están acostumbrados a este tipo de actividades o vemos que es verdad que es una pues una presentación complicada no hay ningún problema porque los estudiantes lo hagan en parejas o incluso en pequeños grupos pueden compartir sus reflexiones bien aquí como decía terminaría la parte de la presentación pero hemos querido incluir la actividad F porque es una actividad de práctica en la que bueno pues se intenta implicar a los estudiantes de diferentes maneras como veis se les pide que busquen información que la compartan y que pongan en práctica la gramática que se ha presentado y sobre la que han reflexionado por lo tanto los estudiantes van a poder ver que lo que han trabajado antes de una manera reflexiva tiene un uso real les sirve para expresar realmente lo que quieren decir en la lengua meta el resultado yo creo que para ellos es muy motivador porque consiguen una efectividad comunicativa a la que llegan casi por sí mismos es como escuchar en clase a veces ese ¡ah! de descubrir el Mediterráneo y lo he hecho yo sola ¿no? creemos que realmente es muy motivador hacerlo así bien ahora os voy a hacer una pregunta más bien retórica pero os la voy a alentar ¿creéis que esta forma de presentar la gramática de una manera inductiva como hemos visto a través de ese descubrimiento guiado ¿se puede llevar a cabo solo en niveles intermedios y altos? ¿o es posible hacerlo así también en los niveles más bajos? aquí nos puede dar un poco de miedo ¿no? decir es que en los niveles bajos pues no sé no sé ¿no? pues vamos a ver vamos a comprobarlo vamos a analizar una presentación en un nivel A1 y vamos a ver si cambia algo o podemos aplicar los mismos conceptos que veíamos en el nivel B2 de autonomía y participación del estudiante en este proceso esta es la secuencia completa de actividades que tiene como objetivo presentar el verbo gustar un contenido yo creo obligatorio en todos los manuales de L y en todas nuestras clases ¿verdad? pues como antes vamos a ir actividad por actividad y vamos a ver cómo se invita al estudiante a la reflexión lo primero que trataríamos de hacer es contextualizar en qué tipo de situaciones se necesita el verbo gustar y bueno por suerte en el libro ya se contempla este contexto y se opta por un contexto sobre la conveniencia o no de buscar amigos o parejas con intereses y gustos comunes o por el contrario si es mejor que seamos muy diferentes para que sea más enriquecedor aquí cada persona pues tiene su propia opinión como decía mi abuela cada oveja con su pareja o como dice mi marido me recuerda algunas veces los polos opuestos se atraen pero bueno a lo que vamos es que el tema es útil para crear en los estudiantes la necesidad de utilizar esta estructura nueva que vamos a presentar a continuación esta necesidad resulta muy motivadora para el estudiante porque tendrá esa urgencia de saber cómo funciona el verbo gustar para poder comunicarse con más eficacia para ello se propone bueno partimos de un texto como veis sobre este tema un foro en el que varias personas dan su opinión y en la actividad B hay una pequeña interacción que nos sirve como decíamos antes de sondeo para ver si el estudiante ya conoce o empieza a usar la estructura de forma intuitiva debido a esa necesidad de la que antes hablábamos y como ha leído el texto en el que hay muestras del verbo gustar pues es posible que empiece ya como la necesita a usarla y ahora llega el momento cumbre otra vez toca presentar el verbo gustar pero en este caso os voy a pedir vuestra colaboración en el chat y os voy a pedir si tenéis la experiencia y si no la tenéis todavía pues que penséis que puede ser aquellos problemas que vosotros anticipáis cuando tenéis que presentar el verbo gustar pues esas consideraciones previas que todos los profes nos hacemos en una hojita de papel a veces ¿no? y que vamos apuntando pues tengo que tener esto en cuenta no veo el chat yo tampoco María yo te voy diciendo cuando vaya a parecer la adecuación del singular y plural yo gusto temazo también los pronombres por supuesto quiero conjugarlo a todas las personas los pronombres de objeto indirecto la concordancia otra de los pronombres el sujeto del verbo es una nueva conjugación es decir un nuevo tipo de conjugación efectivamente ellos han visto la conjugación regular y algunos irangulares y como mucho algunos reflexivos pero no han visto este tipo de formar los verbos ¿verdad? que no concuerda con el sujeto lo utilizan para decir que le gusta a alguien o sea pues sí mucho relacionado con los pronombres sí pues sí muy bien todas estas consideraciones previas ¿verdad? las que tenemos en cuenta los profes ¿no? pero una vez que tenemos estas consideraciones previas ¿quién hace la presentación? y aquí claro pues pensamos bueno como son de un nivel bajito ¿no? su competencia comunicativa también pues ya lo explico yo y es muy posible que surjan esas creencias implícitas que todos tenemos dentro a veces muy profundas y que nos llevan a creer que el estudiante de A1 no puede hacer lo mismo que el de B2 en cuanto a la autonomía me refiero pero el estudiante de A1 también sabe pensar pensar no es algo solo de los niveles altos por lo tanto pensamos que también en los niveles bajos el estudiante puede ser el protagonista y el que toma el control de su propio proceso de aprendizaje pero es verdad que en este caso hay que adecuarse al nivel en las actividades de reflexión vamos a comprobarlo como veis aquí en la primera actividad de reflexión en el apartado C tiene como objetivo que como decíais antes en el chat los estudiantes reflexionen sobre el funcionamiento morfosintáctico del verbo gustar les obliga a fijarse en los pronombres que normalmente lo acompañan y en la forma de singular o plural del verbo pero me gustaría llamar vuestra atención en el diseño de la actividad en las preguntas que hay arriba de la tabla a quién y qué estas simples preguntitas les conducen a reflexionar sobre eso que decíais en el chat uno de los grandes problemas de esta estructura porque es verdad cuántas veces hemos corregido a nosotros nos gustan la playa o a nosotros gustamos la playa o ya para rizar el rizo a nosotros nos gustamos la playa todas las opciones las tenemos en el aula pero el diseño de la actividad facilita esta reflexión por supuesto que el profe puede después profundizar sobre esto con más ejemplos de los que salían en el texto anterior del foro o con más ejemplos que el profe tenga preparados pero los estudiantes ya habrían tenido que pensar sobre ello antes por lo tanto lo entenderán y lo asimilarán mejor al lado de esta actividad en el apartado D hay una comprobación sobre la gradación del verbo gustar en la que se activa otro proceso cognitivo diferente en este caso se utiliza una estrategia más visual para ver esa gradación y si seguimos para terminar esta secuencia de la presentación en la actividad E reflexiona sobre aquellos aspectos que hay que tener en cuenta para usar de forma efectiva esta estructura y que el profe en su preparación habría anticipado y posteriormente habría explicado probablemente en clase abierta pero así en vez de hacerlo el profe una vez más lo hacen ellos una vez más repito esta frase que a mí me sirvió de mucho la explicación del profe la convertimos en actividad como veis los estudiantes están todo el tiempo activos son ellos los que van reflexionando sobre el funcionamiento de esta estructura son ellos los protagonistas el profe como decíamos antes guía aclara los acompaña les da seguridad y les da la confianza en que ellos pueden hacerlo también y esto creemos que les mueve a seguir aprendiendo porque su autoestima y su confianza se van fortaleciendo y además también es una forma de reflexionar sobre sus propias estrategias y métodos para aprender qué les va mejor bien aquí terminaría la presentación que nos propone esta secuencia de actividades pero no sé si alguno de vosotros ha echado en falta algo que podríamos añadir a esta presentación que el profe podría ampliar y como como me llegan vuestras ondas seguro que es esto pues atender a un uso más pragmático del verbo gustar uno de los principales problemas que tienen nuestros estudiantes con el verbo gustar y que arrastran hasta los niveles más altos es cuando duplicar el objeto indirecto cuando es necesario decir a mí me o cuando no se necesita ese a mí y es verdad que muchas veces arrastran arrastran este problema porque la respuesta de los profes muchas veces es bueno es opcional si quieres lo pones y si no pero no es verdad no es opcional por lo tanto si atendemos a esto desde el principio desde los niveles más bajitos creemos que pueden ser más efectivos en la comunicación se evitarán discursos poco adecuados es verdad que quizá en los niveles más bajos puede asustarnos un poco pero si utilizamos el texto que teníamos como soporte en el que hay muestras para analizar esta duplicación del objeto indirecto los guiamos con unas preguntas adecuadas lo entenderán seguro hay que confiar en ellos bien y como antes aunque no corresponde a la fase de presentación pero hemos añadido una última actividad que es la actividad F en la que es una práctica en la que los estudiantes pondrían en práctica todo sobre lo que han reflexionado antes y verían que su competencia comunicativa ha mejorado gracias a su esfuerzo y esto yo creo que resulta sumamente motivador para ellos y que caramba para nosotros también así que si os parece vamos ahora terminamos aquí dejamos un poco el tema de la gramática y si os parece bien entramos en la parte del léxico vamos a analizar unas actividades y veremos si en la presentación del léxico también es posible atender a estos conceptos de autonomía y participación vale muy bien perfecto pues después de ver todos estos ejemplos de las actividades de reflexión gramatical que nos ha presentado Mila vamos a ver cómo todo esto también podemos aplicarlo a las actividades del léxico y podremos incluir algunas cosas más específicas de este tema ¿podéis ver bien todos la diapositiva? ¿sí no? se ve bien ¿sí? vale bueno supongo que sí vale en esta primera secuencia de actividades que pertenece vamos a empezar con una primera secuencia de actividades que pertenece al nivel A1 ¿sí? es un nivel inicial porque vamos a hacer un poquito lo mismo que ha hecho antes Mila que es ver cómo se puede trabajar esa reflexión esa autonomía en la reflexión desde niveles muy bajos como podéis ver esta actividad tiene tres partes bien definidas la primera es una conversión lectora después hay una actividad de análisis lingüístico y finaliza con una propuesta de producción como ya hemos comentado antes en la actividad de los héroes y también hemos visto en la actividad de las actividades de gramática la motivación hay que incluirla desde el inicio de la secuencia y por eso antes de empezar debemos estar siempre muy pendientes para ver si es necesario ampliar completar o modificar lo propuesto hay que tener en cuenta que los manuales son de mucha ayuda nos proporcionan muchas actividades muy interesantes pero por diferentes motivos perdona María dicen en el chat que no se ve la diapositiva otra vez vaya hombre por eso lo he preguntado antes pero sí pero yo sí que la veo será por partes yo también la veo ¿ah sí? sí yo sí que la veo sí sí yo también la veo es improbable vale sí que se ve yo también la veo sí ah vale vale menos mal estaba yo asustada y estaba hablando y no se ve nada nada María vale pues seguimos entonces por donde lo había dejado vale vale perdona María no no tranquila mira gracias por avisar bueno estábamos diciendo que los manuales a pesar de que nos aportan muchas cosas muy positivas pues es muy difícil que las actividades o las secuencias de actividades que presentas siempre se ajusten a las necesidades de mi clase por lo tanto para darles a los estudiantes un tiempo para entender cuál es el tema con el que vamos a trabajar y para situarse en el contexto que estamos introduciendo yo creo que en esta actividad concreta no estaría de más una entrada que los implique un poco más que no vaya tan directa a la lectura del texto perdona María solo se ve la diapositiva del léxico y creo que ya has pasado a la siguiente ¿verdad? sí pues yo solo veo la solo se ve la actividad es con un objetivo léxico no se ve más ahora ahora sí gracias ¿ahora se ve? sí ahora sí ahora se ve la del léxico y ahora se ve la de la actividad no ahora se ve la de la actividad ahora está bien bueno bueno lo que estaba comentando en verdad no importaba tanto si se veía o no pero bueno si la veis mejor lo que os comentaba es eso que es importante que tengamos en cuenta crear pensar en una actividad que implique a los estudiantes que les haga dar su opinión que hable un poco de sus experiencias personales sobre el tema que se está trabajando y poner en juego sus conocimientos previos esos conocimientos previos como hemos visto antes pueden tener relación con cuestiones culturales personales etcétera una idea podría ser por ejemplo son sacar diferentes tipos de alojamientos porque como veis el texto trata sobre un alojamiento para verano un piso para ir a alojarte en tus vacaciones son sacarles diferentes tipos de alojamientos anotarlos en la pizarra y que comenten y justifiquen sus preferencias a la hora de alojarse en esos sitios esta interacción previa los ayudará a iniciar la lectura de forma mucho más ágil y por lo tanto eso siempre ayudará a la participación y a la motivación de aquí por lo tanto lo que me gustaría destacar es este aspecto ¿sí? la idea de ajustar las secuencias de actividades y las actividades a las necesidades de la clase en este caso añadiendo esa parte de entrada ¿no? vale vamos a ver ahora ya actividad por actividad ¿veis la siguiente diapositiva ¿no? ¿todos? ¿sí? ¿mila? ¿se ve? ¿hablas de la oferta de intercambio? eso vale digo no voy a seguir me voy a poner a hablar ahora sin ver la diapositiva vale en esta actividad vamos a centrarnos sobre todo en la parte de reflexión en esta o sea en esta actividad no me refiero en esta secuencia sobre todo me quiero centrar en la parte de reflexión lingüística más explícita y por eso de esta primera actividad solo quiero destacar la idea de la importancia del formato textual es decir que sea lo más verosímil posible cercano a los estudiantes de un tema que les interese y tal y como hemos visto en otras actividades también el efecto positivo que tiene la involucración de los estudiantes en la resolución de las actividades que aquí se ve en la instrucción que les pide que decidan si este alojamiento sería adecuado para ellos o no que argumenten que justifiquen su posición y luego que compartan con los compañeros a través de ese conocimiento a través del compañero a través de sus opiniones o sus preferencias vamos a la parte que más me interesa de esta actividad que es la parte de la reflexión léxica el primer aspecto que quiero destacar de ese apartado es la reutilización del texto anterior es decir vamos a ver cómo reutilizamos el texto previo para hacer el análisis léxico si estamos buscando formas de que el estudiante sea el protagonista esta creo que es una de ellas ya que si no conoce el contexto discursivo y de uso de los conceptos léxicos que estamos trabajando es decir si no conoce el texto anterior es más difícil que pueda inferir normas y que pueda analizar los conceptos presentados María es que no pasan las diapositivas estamos todavía en la primera en la secuencia completa de actividades sí no te pasan las diapositivas voy a cerrar y voy a volver a abrir porque no entiendo por qué está pasando si antes ha estado bien ahora ha cambiado ahora se ve la actividad de contexto el texto vale ahora que se ve ahora se ve la actividad B la de reflexión vale perdona no sé qué está pasando porque no he hecho nada más que cerrar y volver a abrir lo mismo o sea no sé muy bien cuál es el motivo se debe quedar atascada de alguna no sé muy bien por qué lo siento bueno lo que os comentaba es esta primera actividad lo que quiero destacar es esa importancia de la reutilización del texto previo para que puedan inferir las normas a partir de un contexto ya conocido una de las características que yo creo que vamos a resaltar o que voy a resaltar más en esa actividad es que busca trabajar el análisis desde el significado de las formas y no desde las formas mismas por lo tanto ese análisis lingüístico está más centrado en el significado y en el uso y luego ya vamos a las formas esto lo podemos ver de manera muy clara en ese apartado A primero ya que fijaos que para realizar la reflexión utiliza una estrategia visual que son los colores que resulta yo creo muy atractiva y fácil de identificar para los estudiantes no sé si os acordáis pero en el texto inicial el texto estaba lleno de frases con esos mismos colores verde, rojo y azul con lo cual el estudiante tiene que relacionar estos significados de lugar, existencia y característica con cada uno de los colores por lo tanto no parte de los tres verbos es decir no lo dice el estudiante que vaya a buscar el texto de bro, estar, ser y haber que es la forma que creo más tradicional de hacerlo para la reflexión sino que parte del significado que transmiten esas frases creadas con esos verbos y sus complementos y que en el texto como hemos dicho están también resultados con esos mismos colores por lo tanto vamos a utilizar una estrategia diferente para que ellos lleguen a esa autonomía en la reflexión en el punto B podemos ver cómo se sigue manteniendo el mismo sistema para el análisis que son los colores identifica las partículas interrogativas con un color según el significado que tiene esa partícula interrogativa es decir pues cada partícula tiene un color que tiene relación con lugar, existencia y característica por lo tanto está relacionado también visualmente con eso creo que es interesante o muy importante destacar aquí la idea de que estamos creando junto con el estudiante patrones de aprendizaje y relaciones de significado a través de los colores y todo eso les va a ayudar a que la asimilación sea mucho más profunda primero porque lo hacen ellos y segundo porque lo hacen de una manera diferente más visual y que les produce unos procesos cognitivos diferentes también ahora cuando ya hemos identificado el significado y el uso de esas partículas interrogativas es cuando se les pide que identifiquen el verbo que vayan para que los pongan en cada una de esas preguntas el verbo ser estar o haber pero no de forma aislada sino para aprender a preguntar sobre los temas presentados es decir les enseñamos cómo preguntar para luego poder hablar de los temas por lo cual les estamos creo ayudando a generar esa capacidad discursiva pero siempre a través de esa autonomía y son ellos los que lo están haciendo vamos a resaltar por lo tanto como en las dos actividades y veremos cómo también en las siguientes tenemos esa autonomía en la reflexión estas son las dos primeras actividades que reponen la secuencia de reflexión léxica pero tenemos otras dos que son estas se ven bien en este punto C a mí me gusta mucho esta actividad porque me parece muy enriquecedora porque al alumno se le hace decir se le pide al alumno que diga lo mismo de esas frases es decir son frases que han aparecido en el texto anterior y en las reflexiones anteriores y se le pide que diga lo mismo de formas diferentes que le dé la vuelta a la frase que la transforme y siga diciendo lo mismo que no cambie el significado lo que está transmitiendo por lo tanto estamos ayudando otra vez al estudiante a mejorar su capacidad discursiva y a enriquecer su discurso a poder escoger entre varias opciones vemos como en el apartado D se trabaja otra actividad otra forma de trabajar el léxico que es a través de los antónimos le damos una lista y le decimos que en el texto vayan a buscar esos verbos o los antónimos de esos adjetivos por lo tanto ¿qué destacamos de estas actividades? estas cuatro actividades con las que creo que estamos trabajando de una manera muy exhaustiva esa reflexión léxica es sobre todo la variedad de actividades estamos viendo como las cuatro son muy diferentes es verdad que la primera utilizaba patrones visuales muy similares pero se les está pidiendo una actividad diferente en cada una de ellas y esa variedad de actividades lo que está ayudando a conseguir es precisamente que activemos o que activen los estudiantes diferentes procesos cognitivos lo que ayuda a que los estudiantes se mantengan despiertos activos e interesados y que el proceso de aprendizaje o de asimilación sea más profundo con este tipo de actividades que convierten al estudiante en parte activa de la reflexión yo creo que perseguimos como dice Martín Pérez que el alumno tome conciencia de la existencia de esas formas lingüísticas y de su significado y de su uso de esta manera desarrollamos en ellos lo que podríamos llamar una sensibilización lingüística toda esta reflexión explícita que los estudiantes hacen de forma autónoma se va a convertir poco a poco en un conocimiento implícito con el tiempo y con suficiente práctica significativa hasta el punto que acabarán automatizando todo esto y produciéndolo de manera natural pero siempre partiendo de una primera reflexión propia por lo tanto creo que podemos afirmar que enfrentarnos a actividades que nos propongan retos, expectativas y que nos creen curiosidad no solo ayuda a que los estudiantes se involucren sino que es un factor yo diría fundamental para esa motivación intrínseca de la que estamos hablando en todo el taller para acabar esta secuencia simplemente fijarnos en el punto final en el que les hacen producir hablar sobre sus pisos etcétera pero me interesa la última pregunta porque fijaros que les hace volver al texto inicial al del piso al alojamiento de vacaciones y creo que es muy importante porque conjuntamente con los compañeros les hacen tomar una decisión consensuada se están implicando en esa decisión para decidir cuál de los dos pisos se parece más y creo que de esta forma al volver al inicio lo que estamos haciendo es conectar las actividades toda la secuencia y rentabilizar actividades un momento fijaos que de esta forma es como si cerráramos un ciclo como si todo fuera circular y el estudiante entiende que todo lo que ha hecho en esta secuencia de actividades le sirve para resolver toda esta parte final y todo tiene un sentido para él es como que todo parece lógico vale hemos visto por tanto todo este ejemplo en el que hemos visto un montón de características que nos hacen que el estudiante sea protagonista del aula y que también crea motivación en un nivel A1 y me gustaría presentar un ejemplo de un nivel más alto como ha hecho antes Mila también de un nivel B2 que es este de aquí vale esta actividad está centrada también en la presentación y análisis del léxico como hemos dicho de un nivel B2 tiene una estructura bastante diferente de la anterior pero no por ello deja de lado una continua búsqueda de la motivación a través de la autonomía del estudiante de su participación activa bueno entre muchos otros aspectos que vamos a ver esta es la secuencia completa como hemos visto otras también y que tiene tres puntos una comprensión lectora que es la del tweet el hilo de twitter una segunda parte de reflexión que es el apartado B y una de producción que es el apartado C vamos a verla parte por partes para destacar algunos aspectos en esta primera fijaos en la primera frase que propone que es a veces podemos confundir estos tres términos valentía peligro riesgo yo creo que podemos lanzársela a los estudiantes podemos aprovecharla para lanzársela y que haya una discusión entre ellos sobre qué significan o qué diferencias o semejanzas puede haber entre estas palabras estamos fijados pidiéndoles que negocien el sentido de unas palabras en un idioma que no es el suyo y eso creo que está dando valor a su opinión se sienten como más valorados eso se une a la actividad que les piden en el hilo de twitter que es que digan si están de acuerdo o no con las opiniones de los usuarios que han puesto ahí creo que todo esto toda esta primera parte lo que lo que estamos consiguiendo es esa implicación esa involucración del estudiante en esa participación en esa conversación y sobre todo estamos consiguiendo que sienta su opinión valorada como hemos dicho antes o sea su opinión sobre esas palabras de un idioma que no es el suyo es importante y puede aportar mucha información a los demás también y puede y pueden además también compararlo con esas mismas palabras en su idioma para ver si son diferentes o similares o sea se puede crear una conversación léxica y semántica muy interesante y todo eso creo que podemos unirlo a la idea de que aprenden de los demás como hemos dicho unos compañeros pueden aportar argumentos sobre esas distinciones o semejanzas que a ellos no se les habían ocurrido y todo eso hace que aprendamos de los demás y ayuda a esa cohesión de grupo a que se cree una unión entre ellos y por supuesto todo esto también ayuda a la autoestima y a la seguridad del estudiante vamos a la parte de la reflexión en esta parte de la reflexión me gustaría centrarme en dos aspectos sobre todo uno la idea de que tenemos que secuenciar la actividad ¿por qué digo esto? porque si os fijáis en la instrucción se le está pidiendo cuatro cosas al estudiante se le piden completar la tabla con los adjetivos que están en el hilo de tweet se le pide si conocen esos adjetivos luego con cuáles se definirían ellos y luego que marquen cuáles relacionarían ellos con valentía y con peligro de manera le estamos pidiendo toda esa información que es muy interesante para ellos pero no lo podemos hacer todo junto es decir es muy importante que pautemos eso que les demos todas esas actividades muy secuenciadas y muy ordenadas ¿por qué es importante? porque creo que en esta actividad se está aportando una cosa que no teníamos en el nivel A1 que no hemos visto que no existía en esa actividad anterior que es esa compaginación de reflexión e interacción es decir estamos proponiéndoles actividades en las que hay pura reflexión léxica y trabajo léxico y otras en las que al mismo tiempo o posterior a esa están interactuando y hablando y dando su opinión y creando argumentos para luego volver a otra reflexión léxica es decir estamos uniendo todo eso y yo creo que hemos visto que no teníamos en la actividad anterior en este caso la competencia comunicativa que tienen nuestros estudiantes de B2 es un factor determinante para que esta actividad tenga éxito para que esa compaginación funcione mejor ¿se podría hacer en un nivel A1? sí se podría seguramente pero tendríamos que diseñar una actividad muy ajustada a realmente lo que quiero hacer y creo que sería un poquito más complicado y yo creo que es más adecuado hacerlo en un nivel como este le estamos pidiendo por lo tanto a los estudiantes fijaos un esfuerzo intelectual un reto lo que normalmente resulta muy atractivo y motivador a los estudiantes en esta actividad he querido añadir una pequeña actividad extra de análisis léxico de reflexión léxica que también está en la misma unidad didáctica del libro pero en un apartado diferente porque me parece muy significativa y es esta que tenemos aquí es la de la flecha fijaos que se le está pidiendo al estudiante que gradúe los tres adjetivos que hay arriba junto con los cuatro que están ya graduados y por lo tanto estamos volviendo a pedirles una negociación del sentido que es algo muy importante para el estudiante porque está por lo que hemos dicho antes está decidiendo él mismo sobre esas palabras fijaos como estamos siempre dándoles pie al análisis a la toma de decisiones en actividades que todo el rato se van retroalimentando entre ellas y todo esto ayuda a que los estudiantes le dean mucho más sentido a lo que están haciendo ya que sea el aprendizaje sea cada vez más profundo porque no paran de comentar de analizar de argumentar sobre todo ese tema para acabar la actividad tenemos una actividad de producción como hemos dicho antes en la que se les pide a los estudiantes que vayan al hilo de tuit y pongan ellos o escriban ellos un pequeño texto dando su opinión y argumentando un poco lo que ellos piensan yo creo que aquí me gustaría destacar la autonomía como hemos destacado en muchos otros puntos del taller pero una autonomía diferente no tanto de reflexión sino de creación textual que creo que es también fundamental darles esa autonomía tanto cuando reflexionan como cuando tienen que crear cosas la creatividad en el aula a mí también se me ocurre en esta actividad que se les podría proponer ya fuera del aula que creen ellos un hilo un hilo nuevo en twitter donde escojan ellos un grupo de palabras de una misma familia léxica y que hagan una cosa similar a lo que hay en esta actividad que propongan unas semejanzas o diferencias entre esas palabras para ver los usuarios de twitter otros usuarios de twitter perdón que contestan y que conversación se genera y se crea en twitter porque después de esa conversación la podemos llevar al aula y podemos analizar todo eso y hacer actividades a partir de esa actividad que han creado ellos y que además lo han creado creando la tecnología que creo que también es una parte importante para llevar al aula vale como hemos visto hemos trabajado con creo que han sido cinco secuencias de actividades con objetivos diferentes en todas ellas hemos intentado ver o analizar qué apartados podemos en qué apartados podemos fomentar ese protagonismo del estudiante esa motivación esa implicación esa autonomía y Mila y yo hemos concluido hemos creado unas conclusiones para recoger toda esta información que hemos hecho en el taller y lo hemos hecho con cuatro conclusiones que son las siguientes la primera es que creemos fundamental conseguir que el alumno participe constantemente en su proceso de aprendizaje y que sea agente y catalizador de todo ese proceso tiene que estar siempre incluido en ese proceso desde el principio hasta el final la segunda es la idea de crear un vínculo emocional entre todos los participantes profesores y estudiantes hemos trabajado en diferentes momentos del taller con este aspecto quizá no es en el que hemos profundizado más pero creo que ha estado presente en casi todas las actividades la tercera es el hecho de que hemos hablado muchas actividades de esa sorpresa curiosidad incertidumbre reto que creemos que es el motor de esa motivación y sobre todo del aprendizaje y por lo tanto tiene que estar presente en nuestras secuencias de actividades y la última es una frase que nos ha gustado mucho a Mila y a mí la hemos recogido de las lecturas y de los vídeos que hemos estado viendo para preparar el taller que es la idea de dejar de enamorarse de las actividades para enamorarse del impacto que tienen ¿qué queremos decir con eso? ¿qué quiere decir esta frase? que para enamorarme de una secuencia de actividades o de una actividad primero debo llevarla al aula debo ver qué efecto tienen los estudiantes en su proceso de aprendizaje qué impacto tiene y si de verdad es efectivo entonces nos tenemos que enamorar no enamorarse solamente de manera que digamos visual porque es atractiva porque tiene unas imágenes muy bonitas o porque parece que tiene un diseño interesante vamos a probarlas primero vale me gustaría ahora rápidamente en el chat vamos a volver al chat porque nos gustaría a Mila y a mí que escogierais estas cuatro conclusiones una solo una que pusierais el número correspondiente a la conclusión en el chat según una que escogierais vosotros con el criterio que queráis puede ser porque os parece que resume mejor el taller porque os parece que es la más significativa de todas porque creéis que es la más novedosa para vosotros lo que queráis vale pero vamos a ver cuál escogerías y cuál creéis o cuál entre todos tiene más éxito cuál escogéis venga vamos a poner números del 1 o del 1 sí va muy rápido la 4 parece que gana pero también la 1 tiene mucho éxito la 3 parece que también ahora coge ventaja a ver a ver uy 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 qué rápido la 4 la 1 es difícil bueno eso está bien porque eso es una manera quizá de decir que las 4 son muy importantes si está tan reñido y tan igualado ¿no? ¿sí? sí vale lo dejamos aquí con esa idea de que todas son muy importantes y ya para terminar el taller queremos pasar esta frase o enseñar o mostraros esta frase que es muy conocida por todos el dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involucrame y lo aprendo porque creo que resume perfectamente nuestro taller y lo que hemos querido transmitir la idea de que se aprende haciendo y que hay que dejar hacer a los estudiantes e involucrarlos y que se sientan protagonistas y el centro de las actividades ¿no? para poder conseguir realmente un aprendizaje efectivo ¿no? bueno es una frase muy antigua ya que pertenece a un filósofo seguidor de Confucio del siglo III a.C. con lo cual volvemos a lo del tema de Sócrates desde el principio ¿no? cuánto tiempo llevamos hablando de esto y seguimos hablando de ello ¿no? pues venga vamos a ponernos a ello y a empezar a trabajarlo o a seguir trabajando con ello en el agua ¿ok? bueno muchas gracias a todos por vuestra asistencia esperamos que el taller ha sido un día y nada pasamos a la parte de las preguntas si creéis muchísimas gracias María muchísimas gracias Mila la verdad es que habéis mantenido yo creo que habéis captado la atención de todos habéis predicado con el ejemplo ¿no? y nos habéis involucrado también en el proceso así que dicho y hecho creo que ha sido una buena forma de demostrarnos ¿no? y es verdad comentabais un poco que una de las cosas importantes era conseguir cohesionar el grupo ¿no? y que para conseguir cohesionar el grupo pues era importante recurrir a materiales que nos ayudasen a todo eso y es cierto una vez que los grupos están cohesionados funcionan bien pierden miedos pierden los temores a la participación y el aprendizaje se hace mucho más efectivo porque al mismo tiempo también es más afectivo ¿no? así que creo que en este caso lo habéis demostrado